¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues el día de hoy les traigo un video especial. Hace mucho tiempo que quería ya hacer este tipo de videos platicándoles así directo a la cámara. Y por alguna cosa no lo había podido hacer, pero bueno, aquí estamos. Y voy a aprovechar para este primer video para contestar un tag en el que me etiquetó una amiga en Instagram que se llama Hanakati. Y el tag se llama Yo Polish Addict. Creo que me quedó perfecto, entonces muchas gracias por la invitación. Y aquí está, les voy a ir contestando las preguntas que hizo ella en su tag. La primera dice, ¿Desde cuándo coleccionas y por qué? Tengo... empecé con esta colección hace como unos 5 o 6 años, más o menos. O sea, los esmaltes me han gustado desde siempre. O sea, hace mucho tiempo que me pinto las uñas. Pero cuando ya empecé a coleccionar más en serio fue hace como unos 5 o 6 años. ¿Y por qué? Pues porque... Si me siguen en mis redes sociales ya lo han de ver, leído por ahí, que yo antes me mordía muchísimo las uñas. Y para mí la solución para dejar de mordérmelas fue pintármelas. Porque ya me empezaba a gustar tanto como se veían pintadas, que ya no me las mordía. Entonces esa fue mi solución y por eso fue que empecé a coleccionar más. Y cada vez encontré marcas más padres y colores. Y pues bueno, de ahí ahorita ya es toda una historia. La siguiente pregunta dice, ¿cuántos tienes? La última vez que los conté estaba alrededor de los 700, yo creo. Ahorita yo conté un poquito más, entre 700 y 800, más o menos. No los he contado. Lo haré próximamente y después les doy la actualización. La siguiente pregunta dice, ¿los más deseados? El que más buscaste y ya tienes y el que te falta y aún deseas. El que más busqué y que por fin conseguí, bueno ya tiene ratito que lo conseguí, es este. De China Glaze, que se llama Atlantis. Y espero que se enfoque bien, espero que vean el color padrísimo verde que tiene. Con destellos holográficos. Entonces, este, lo quise porque lo vi una vez en un blog en internet, no sé. Hace tiempo cuando empezaba yo a meterme a toda esta onda. Lo vi en el blog, me encantó muchísimo. Lo estuve buscando aquí en México. Cuando antes era, bueno, el único lugar donde vendían Sally, digo, China Glaze, era en Sally Beauty Supply. Y fui, pregunté por él, nadie lo conocía. Entonces ya había perdido la esperanza de tenerlo porque pues nadie sabía de él. Hasta que un día, una amiga que se llama Bianca, que es ahora como mi hada madrina de los esmaltes, me dijo que lo encontró en una tienda. Obviamente me lo compró y aquí lo tengo y me encanta. Les voy a dejar ahí abajo en la caja de información el mani con el que usé este. Creo que fue uno como en esta semana pasada. Después, otro que quería y que por fin tengo ya es este de Kiko, que es el que traigo puesto ahorita. Es el número 389. Y me encanta. Este tipo de tonos me súper encantan. Es el que traigo puesto. Y esta marca no se vende en México, que yo sepa. Es una marca italiana y creo que nada más está disponible en Europa. Entonces una amiga que vino de Barcelona, pues le hice este pequeño encargo y ahora ya lo tengo conmigo. La siguiente pregunta dice, el más antiguo. El más antiguo, pues uno de los más antiguos que tengo es este de OPI, que se llama No Room for the Blues. Es uno de mis azules favoritos. Y creo que con este fue que empezó mi adicción por OPI. Me lo regalaron cuando la marca aquí era súper difícil de conseguir, que nada más se vendía en algunas estéticas. No había ningún otro lado o por lo menos yo no sabía dónde los vendían. Me regalaron este y de ahí empezó todo. Así que este fue el primero OPI que tuve. Después seguí con este que es Lincoln Park After Dark en su versión mate. Creo, no sé, me parece que estos ya no los hacen. No sé, ya no los he visto, pero esto fue también de los más antiguos que tengo. Después, la siguiente pregunta, el más querido. Esta es una pregunta súper difícil de contestar. Porque yo creo que es como si a una mamá le preguntas quién es el hijo al que más quiere, es difícil. Y a mí me encantan todos mis esmaltes. Pero, como tuve que elegir uno, fue este, mi elegido. Se llama Mirror Mirror. Y es de la marca Indie Cirque Colors. O Cirque Colors, no sé cómo se diga. Está padrísimo. Es plateado, súper brilloso. Este sí es como un espejo, queda padrísimo. Se supone, creo que está hecho con plata, de verdad. Este, y además, tiene una pequeña historia. O sea, lo empezaron a vender. Es caro, o sea, este costó, bueno, este costaba como 20 dólares. Lo empezaron a vender. Se acabó. Lo volvieron a sacar. Lo quise comprar. No se pudo hacer el pedido. Un rollo. Total que ya me había dado por vencida hasta que les escribí a la marca. Porque les pregunté que si querían que les hiciera swatches de sus esmaltes. Y me dijeron que sí. Y me enviaron una colección. Y en eso le pregunté a la chica. Que si no tenía uno de estos por ahí todavía. Y me dijo que sí, que por ahí tenía un par. Entonces me lo mandó también. Y me encanta. Ya se los he enseñado antes. Les voy a dejar también unas fotografías por ahí, por si lo quieren ver mejor. Después, este, la siguiente pregunta dice. El favorito. También súper difícil de contestar esa pregunta. Pero bueno. Algunos de mis favoritos. Uno de ellos es este. Tabu de Chanel. Es padrísimo. Es de los poquitos Chanel que tengo. Y vean. A ver si. Espero que enfoque bien porque está súper lindo este tono. Si no, de todas maneras les voy a dejar una fotografía. Y el link al post de mi blog donde hice swatches de este color. Padrísimo. Tiene shimmer plateado. Y es como morado con rojo medio amarillo. Increíble. Está padrísimo. Les voy a dejar las fotos. Este es uno de mis favoritos. Y otro súper súper favorito. Coca-Cola Red. De Opie. Por supuesto que este tenía que ser uno de mis favoritos. A mí me encanta la Coca-Cola. Y me encanta este tono rojo. Siempre así el clásico rojo Coca-Cola. Es de mis favoritos. Y otro de Opie. Que recientemente se convirtió en otro de mis favoritos. Es este. Que se llama My Boyfriend's Chaos Walls. Y es de la colección de Spider-Man. Súper bonito. Porque es un blanco que no es realmente blanco. Es como blanco grisáceo. Padrísimo como base para nail art. O también solo se ve muy bonito. Y otro que me gusta mucho. Es uno de mis favoritos. Es este de una marca que realmente. Pues no sé. No la conozco. Me lo regalaron en una estética. La marca se llama Fashionable Nails. Pero me encanta porque es negro con un tono holográfico. Súper padre. Igual les dejo una foto. Creo que tengo un video swatch. Por ahí se los dejo también. Súper bonito. Y otro favorito. Muy, muy, muy favorito. Es este. De Color Club holográfico. Que es el súper famoso Harp On It. Hermoso. De los holográficos que tengo. Este definitivamente es el mejor. Es el que más refleja los colores. Es el que más brilla con el sol. Seguro que ya lo han visto muchísimo por ahí. Pues en Instagram. En swatches. Seguramente lo tienen. Y si no lo tienen. Es uno de los que deben de tener. Harp On It. De Color Club. Favorito. Y después sigue. El que aún no sabes por qué compraste. Pues no me pasa tanto que me arrepienta de comprar esmaltes. Pero con la marca Clean Color. Sí me ha pasado que compré. Una vez compré. No sé. Varios glitters. Como 5 o 6. No sé. Más. Y no me gustaron. Porque no se secan. Nunca. O sea. Sí me costó mucho trabajo aplicarlos. Así como que. No. Pues no. No me gustó. Ya ni los tengo. Los regalé por ahí. Algunos sí me los quedé. Pero. Digo. O sea. La marca no es mala. Pero esos glitters que compré. Definitivamente. Después. La siguiente dice. El último que compraste. Pues la semana pasada. Fui aquí al centro. En el DF. A una tienda. Donde venden. Muchísimos esmaltes. Pero muchísimos. Así. Miles. Y. Encontré. Esta marca. Que se llama. Salon Perfect. Que. Pues yo no la conocía. Bueno. La había visto nada más así. En Instagram. Compré estos tres colores. Para probar. Se llaman. Zaped. Rubies Cube. Y Jolt. No los he probado todavía. Solamente ese día. Pues. Los usé. Pues un poquito nada más. Para ver qué tal. Y se ve que iban a estar buenos. Los compré ahí. Costaban como 40 pesos. Ese mismo día compré. Este. Sally Hansen. De la línea Color Foil. Que tenía muchísimas ganas de probar. Y según yo. No llegó a México. O sea. No me acuerdo haberlo visto en ninguna tienda. Y ahí estaba. Solamente quedaban dos tonos. Y me traje este. Creo que costaba como 50 pesos. Y. El último que compré. En esa misma tienda. Es este. China Glaze. Que se llama Cleopatra. Que yo nunca había escuchado. Ni lo había visto. Está súper bonito. Es un glitter platico dorado. Que tiene como unos destellitos. Azules. Verdes. Está súper bonito. En esa tienda que les digo. Les voy a dejar la dirección. Ahí en la cajita de información. Hay una cantidad de esmaltes. China Glaze. Que yo ni siquiera había. Había unos esmaltes. Que ni siquiera había escuchado nombrar. Y había unos. Que yo creí que ya eran así como viejísimos. Y que nunca más iba a encontrar. Tengo que darme otra vuelta. Para traerme otros. Que por ahí. Pues no me los compré este día. Pero. Regresaré por más. Cuestan aproximadamente 42 pesos. Que es un poquito más barato. Que lo que los venden en Sally. Pero vale la pena ir. Porque hay una variedad. Impresionante. Después. La siguiente pregunta. Tu marca favorita. Pues. Tengo dos favoritas. Yo creo que. Las dos favoritas definitivamente. Son China Glaze. Y Opie Eye. Estas dos. Me parece que tienen. La mayor variedad. De colores. Y de texturas. Por ejemplo. Opie. Me encanta. Porque si. Yo creo que es muy innovador. En todas las cosas que hace. Y las colecciones que tiene. Con artistas. O dedicadas a las películas. O con las marcas. Como Coca-Cola. Tiene colores padrísimos. Y las innovaciones que tiene. Por ejemplo. En texturas. Cuando empezaron a salir. Los liquid sand. Y todos estos. De textura de arena. Que bueno. Yo no los había visto antes. Y me encantaron. Cuando Opie lo sacó. Y este otro. Que es de. De la colección Katy Perry. Que se llama. Not like the movies. Entonces. Yo creo que Opie. Definitivamente. Tiene. Las mejores colecciones. En cuanto a temas especiales. Y. China Glaze. Tiene. Los mejores neones. Yo creo que. Si China Glaze. Tiene. Neones. Yo creo que son los. Los más padres. Y los glitters. Y también tienen colecciones de temporada. El precio es. Pues accesible. No es de las más. Caras. O sea. El China Glaze. Cuesta unos 60 pesos. Opie. Ahorita te lo encuentras. En 115. O por ahí. Entonces. Bueno. Opie es un poquito más caro. Pero. Esas dos. Creo que merecen mucho la pena. Y a mí me gustan mucho. Esas dos son mis favoritas. Después. La última pregunta. Dice. Tu esmalte. Con historia. Hay una colección. Que desafortunadamente. No la tengo ahorita conmigo. No se las puedo enseñar. Pero antes. Esas por ahí en Facebook. Ya se las había puesto. Se llama OMG. Y es de China Glaze. Son esmaltes holográficos. De colores. En total son 12. Y esos esmaltes. La historia. Es que. Cuando. Hace unos años. Tenía una página. Una que se llama. Una que se llama. Nailaholics MX. Con unas. Con otras tres amigas. Las llevábamos las cuatro. Y un día. Me mandó un mensaje. Bianca. La misma. A mi. Hada madrina. De los esmaltes. Mandó el mensaje. Ahí a esa cuenta. Diciendo que tenía esta colección. Y la quería vender. Que si la podía anunciar. Con nosotras. Y le dije. Que por supuesto que si. La podía anunciar. Pero. Que yo la quería ver primero. Entonces ya. La vi. Me puse a averiguar. Y me di cuenta. Que era una colección. De esas que. En ebay. No sé. Las fans como nosotras. Han pagado mucho dinero. Por ella. Y aparte que me encantaron. Los colores. Dije bueno. Mejor me la quedo yo. Así que. Ese es uno de mis tesoros. Más preciados. Que no lo tengo ahorita conmigo. Porque como me mudé. De Guadalajara. Aquí al DF. Todavía no me traigo. Todos mis esmaltes. Y ese se quedaron allá. Porque tengo una caja. Donde están todos los packs. Incluyendo esa colección. Pero es padrísima. OMG. Son 12 tonos. De colores holográficos. Que fueron un hitazo. Fueron un boom. En su momento. Ya tienen varios años. Y China Glaze. Los sacó. Se acabaron. Y no volvieron a salir. Después sacó otra colección holográfica. Que bueno. No tuvo tanto boom. Como esta. Pero. Yo creo que esos. Esos. Esos esmaltes. Fue cuando me di cuenta. Que ya. Mi adicción. Por esta. Por esta. Onda. Esmaltes. Ya estaba. Bien. Sembrada. Porque nunca había pagado. Tanto dinero. Por eso. O sea. Bueno. No fueron los millones. Pero sí pagué algo. Que dije. Me voy a gastar ese dinero. En esmaltes. Pero bueno. Lo valen totalmente. Están padrísimos. Y. También les voy a dejar. Por ahí. Unas fotografías. Para que los vean. Están muy bonitos. Y pues. Esa yo creo que son. Porque. De ahí. Fue que conocí a esta chava. A Bianca. Y después de Bianca. Empecé a conocer. A varias de las que son ahorita. Y hacemos nuestros intercambios. Y tenemos nuestras reuniones. Y así. Entonces yo creo que de ahí. O sea. De esa historia. De los OMG. Fue cuando empecé ya a conocer más gente. Entonces está padrísimo. Porque estar aquí. En esta onda. Es muy divertido. Es así. Conocer chavas. Que tienen los mismos gustos que tú. Y por ejemplo. En Instagram. Somos una comunidad enorme. De chavas mexicanas. A las que nos gusta este rollo. Y pues bueno. Yo creo que de ahí. De ahí fue que empecé. Todavía más. A seguir con esta onda. Y por eso me gusta mucho la historia. De esa colección de esmaltes. Y pues bueno. Esa era la última pregunta. Quiero dar las gracias a Hanakati. Por haberme etiquetado en esta publicación. Bueno. En este tag. Y bueno. Si les gustó este video. Denle like. Y déjenme algún comentario. Para ver si. Si quisieran que hiciera un video. Más completo. Enseñándoles toda mi colección. O si quieren ver algún tono en especial. O algunas cosas. Lo que quieran que haga. Yo con todo gusto. Me pongo a hacerlo. Entonces. Suscríbanse. Los invito. Si les gustó. Compártanlo con sus amigas. Y si quieren hacer ustedes el tag. Lo voy a compartir en Instagram. Les dejo ahorita todas mis redes sociales. Para que lo hagan. Y me etiqueten. Ya sea que lo hagan así. Escrito en Instagram. O en video. O como quieran. Y me etiqueten. Para también yo ver sus respuestas. ¿Sale? Pues bueno. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.